Soy Alex Fabra, estamos en el concurso del Alberic Bassmaster, son las 9.52 minutos de la mañana y llevo un cupazo impresionante, me toca soltar algún pez de más de kilo y medio, voy al lío de la pesada, etc, etc. ¡Sí señor! Gracias por ver el video 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 595 gramos Cambiamos uno Andul al agua Y ya sabéis amigos Aunque la puta ley esta nos queda a putear Los valles en los caen de las manos captura y desmantada Teo es lo que estoy empiando Charterbait con un húngario llamado Moto Swimming Senko de 4 pulgaditas en color green camping en color green camping ¡Suscríbete con un húngario en color green camping Gracias.